El dato de Cristina Siete dieciocho, hay una nueva resolución que delimita todos los humedales del país, doctora Cristina Luis Carlos, seguimos con la expedición desmedida de decretos y resoluciones por parte del gobierno A solo cinco días de que se termine el periodo presidencial El turno de hoy es para el ministro de ambiente, Luis Gilberto Murillo Que puso en jaque al tercer sector más importante en las exportaciones del sector agropecuario, el banano Resulta que el ministro sacó a comentarios una resolución que desconociendo las competencias de las CAR Busca que desde Bogotá se delimiten todos los humedales del país Sin haber socializado esto con las regiones, es decir, ni con los alcaldes, ni con las comunidades Es decir, sin haber visto si el mapa del ministerio refleja lo que realmente está pasando en las regiones Es por esto que augura el gremio de los bananeros puso el grito en el cielo Y su presidente, Juan Camilo Restrepo, a través de una carta le solicitó al ministro Frenar esta decisión hasta tanto no ceden los debates técnicos necesarios Advirtió que dicha decisión pone en riesgo el 50% de la producción del banano Y los empleos que benefician a más de 5.000 familias Y sobre todo el cumplimiento de contratos internacionales En fin, otro problema más para un sector de gran importancia Para Antioquia, el Magdalena y para todo el país Y que además la próxima semana cumple 55 años ¡Suscríbete al canal!